¿Cómo la está siguiendo? Yo sé que ustedes han estado muy atentos a esta nena. Todavía no le han dado el alta en el Hospital Materno Infantil. ¿Cómo están trabajando? Bueno, hemos mejorado mucho el tema nutricional de Zaira. Hemos buscado mejorarle la boca de ingreso de los alimentos, haciéndole un botón gástrico y evidentemente la enfermedad no va a cambiar. Las encefalopatías crónicas lamentablemente no mejoran, se mantienen en tiempo de igual modo, pero bueno, hay que mejorarle todo el entorno, la infraestructura, la asistencia, que veníamos dándole ya desde la zona del Chaco, a través de la pediatra, la doctora Sinchón, y todo el equipo multidisciplinario que ponía el hospital de embarcaciones, más los elementos e insumos que también los proveía. Así que bueno, la situación va a seguir igual. Nosotros tenemos muchas Zairas en el norte provincial, hay mucha patología encefalopática crónica, y tenemos que estar atentos a las distintas situaciones que se nos presentan. Perfecto. Ángel Barbie, los escucha el Ministro Juan José Esteban, si quieren hacer alguna consulta. ¿Qué tal Ministro? Muchas gracias por recibirnos. ¿Se sabe cuándo finalmente Zaira va a ser trasladada hacia su lugar, hacia Misión Chaqueña? Bueno, cuando tengamos todo listo, va a ser trasladada. Evidentemente no queremos que tenga ningún tipo de problema desde la infraestructura, desde el entorno, de la parte sanitaria, y evidentemente creo que eso es fundamental para que tenga contención la familia y para que tenga atención en el lugar donde habitualmente va a vivir. El Ministro recién dijo, tenemos muchas Zairas en el norte. ¿Cómo está funcionando el Centro de Recuperación Nutricional? ¿Con cuántos profesionales está trabajando? Bueno, el Centro de Recuperación Nutricional de Santa Victoria Este está trabajando muy bien. Tenemos arriba de los 100 pacientitos recuperados. Y lo importante es que los tenemos con un seguimiento posterior. No los perdemos porque evidentemente eso vuelve a producir los trastornos nutricionales que habitualmente teníamos en el norte. Y estamos inaugurando un nuevo Centro Nutricional en el Hospital de Embarcación. Lo vamos a poner a tono. Están llegando los equipos para hacer ionograma, que es lo que nos está faltando. O sea que vamos a tener centros nutricionales en Santa Victoria Este, en Orán, en Tartagal Uno Nuevo, que está prácticamente a término de construcción, y en Embarcación. Están llegando. Están llegando. Están llegando. Están llegando. Gracias por ver el video.